Todo este avispero en todo este mundo de la televisión que está cambiando. Pero nos vamos un minutito a Carlos Paz porque hace días que lo estábamos buscando porque lo queremos saludar, ver cómo está y felicitarlo sobre todo. Fabi Vena, ¿nos escuchás? Sí, Laurita, acá estamos. Gracias por el llamado y el aguante. Por favor, sabía que ayer estaban por la falda. Tuviste días movidos, nene, nada menos que el robo, la fiesta, el viaje. La verdad, terrible. Ayer me decían lo mismo, es un electrocardiograma complicado de sus vidas en estos días, tal cual, tal cual. Bueno, ya estamos acá. Ya están más tranquilos. Escuchamos una cosa, ¿ustedes están con el nene? ¿Con Valentino? Sí, estamos con los varones. Estamos con los varones, ahora me llegan mis hijas también. Así que vamos a disfrutar de lo que queda de la temporada. Siempre ha sido Carlos Paz para nosotros el año pasado. Y este, la verdad que un oasis en todo sentido, ¿no? Estar haciendo teatro, estar pudiendo disfrutar con la familia. Tuvimos este evento que, bueno, deja, no deja de ser algo difícil, pero que ya está, ya le dimos vuelta a la página. Está toda la gente brindándonos todo el tiempo su solidaridad y generosidad. Y, por supuesto, hay investigación judicial de la cual, claramente, me aconsejen que por ahora tampoco pueda emitir demasiados comentarios. Claro, me imagino. Bueno, simplemente, déjame decirle a la gente, Fabi, un segundo, que esto tiene que ver con un robo que sufrieron en el fin de semana. Ustedes estaban en el teatro. Por eso te pregunté por los chicos. ¿Estaban los cuatro en el teatro? Estaban, no, estaban los varones. Nos repartimos un poco con los padres, con sus otros respectivos padres a vacaciones. Ah, bueno. Mitad de tiempo cada uno. Y en este caso, mis nenas están viniendo ahora en estos días ya para acá. Pero me refiero, en el día del robo no había nadie en la casa. Sí, evidentemente, hay como una modalidad de saber que eso también le baja un poco el nivel de violencia, ¿no? En el sentido de que si hubiese habido gente en casa, no creo que hayan tenido como la posibilidad de entrar. Claro. Así que eso fue también lo que de alguna forma nos dejó tranquilos sabiendo que estábamos todos juntos y en el teatro, sí. Bueno, gracias a Dios. Bueno, Fabi, hablemos de las cosas buenas, la investigación, ojalá que llegue a buen puerto. Sabemos que te han robado algunas cosas, es muy desagradable y es un miedo pavoroso. Pero bueno, ahí estás con toda la fuerza y con esa foto hermosa la noche del lunes en que recibieron el premio Carlos Vos, Mejor Director, la Comedia, Emilia. ¿Están contentos, no? Sí, claro que sí. Ya es un privilegio, somos muy afortunados de poder hacer lo que queremos. Y el otro día decía, bueno, en el país poco o poco pueden hacer esto. Y después me decían, no, en el mundo. Y es tal cual, ¿no? Un lugar de veraneo donde la gente disfruta y donde el teatro siempre es protagonista, como en el caso de Carlos Paz. Y encima de eso, tener una comedia brillante y tan felices que estamos con el producto y lo he hecho, que vengan las nominaciones, que vengan la premiación, llevarnos un premio tan importante como el Carlos de Plata. Sí. Es algo muy fuerte porque, si bien somos pocas compañías las que estamos, somos bastantes, así y todo. Y poder llevarnos el reconocimiento de estos premios tan queridos como uno de los mejores espectáculos de la temporada. Y te voy a hacer una pregunta cruel pero necesaria. ¿Le cierran los números, Fabi, con el 50% de aforo? Mirá, es ahí donde, por supuesto que no, Laura, es ahí donde hoy por hoy hay que sacarse el sombrero con los productores, los dueños de sala, todos los que han apostado sabiendas, sabiendas que iban a perder, claramente, ¿no? Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿por qué lo hacen, no? Que es la pregunta inmediata que yo me hice a la hora de venir. Y porque ahí claramente vos ves y después conociendo a los productores y viendo cómo se manejan y el recorrido que tienen en tantos años en Carlos Paz, han querido apostar sabiendo que hay un amor por la actividad que, bueno, que no sé si en todos los lugares comerciales se da, ¿no? No, es un tema único, no, es único, único de Carlos Paz y de Mar del Plata, lamentablemente este año Mar del Plata no. Fabi, nombra, por favor, a los productores del Test. Bueno, Gonzalo Fariña, que es el dueño del Melos, le ha conseguido la obra también, que ha sido una gestión difícil conseguir el Test y lo tuvo, manteniendo esa línea de comedias que están queriendo hacer en el teatro, perfecto de conocidos, se han empezado el Test este año, José Luis Detona, que es un productor muy querido, muy reconocido en Carlos Paz también, se han podido asociar de tal forma que, gracias a ello, nosotros pudimos desarrollar nuestra actividad. Qué bueno. Aquí todo muy bien, eh, te digo, Laurita, dentro de todo, la gente también es protagonista, porque vos sabés que el teatro no se hace sin espectadores. No, y sobre todo con el protocolo, ¿no? Y sobre todo con el respeto y el protocolo. Guille Leo, ¿alguno le quiere preguntar algo a Fabi? Felicitaciones, Fabi, a todo el elenco, desde acá, desde Buenos Aires, obviamente, estamos muy contentos por ustedes, se lo merecen, y hay que seguir remándola, ¿no? Ven, porque acá en Buenos Aires también, un remo muy importante en esta temporada única, en el plan de los sentidos. Sí, lo sé, lo sé, lo estamos remando como locos, ojalá pronto empecemos a salir. Lo importante es que también la gente sienta y sepa que en el teatro no hay contagios. O sea, el cuidado que se tiene con nosotros, fundamentalmente, que vamos todos los días, que ya somos una burbuja y que cada tanto hacemos test, porque claramente hay que mantener el nivel de salud. Y sobre todo la gente, ¿no? Está muy bien cuidada, la gente es muy responsable y sabe que cuando entra al teatro están todas las condiciones dadas para que se sientan absolutamente seguros y puedan disfrutar de lo que es la maravilla de nuestro arte. Bueno, me alegro mucho. Te mando un beso enorme, Fabi, a vos, a Paulita, a Alejandro y a Emilia. Beso para Gonzalo Fariña, que laburé con él y también lo conozco mucho, laburé en La Pelu con Flor de la Ven en su momento. Te mando un beso enorme, gracias por atendernos y que se sepa todo lo del robo, que encuentren a los que hicieron esta maldad y simplemente un beso enorme y felicitaciones. Gracias, Laurita, gracias por estar siempre ahí y, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos en contacto, gracias. Un beso enorme a todos. Un beso a todos. Chau, Fabi. Chau, chau. Bueno, hoy hablábamos desde Carlos Paz con Fabián Vena, que se le juntó la alegría, la angustia, todo un fin de semana, pero movidísimo. Además, tienen que ir a hacer funciones a la falda, por eso queríamos hablar ayer, pero tienen que ir al elenco, aprovechan un día para abrir otra plaza y, bueno, y así remando y remando, como le decía Guille, salen adelante. Pero hablando de robos, también habló del tema de robos, Sofi, Zaira Nara. ¿Por qué? Porque Zaira está reemplazando a Vero.